La arquitecta mexicana Frida Escobedo creó el pabellón 2018 de la Galería Serpentine en los Jardines de Kensington, inspirado en un patio interior mexicano. El pabellón al aire libre aprovecha las áreas verdes y la luz del verano londinense, combinado con un espejo de agua y una línea que evoca el meridiano de Greenwich. En entrevista con Otimex, Escobedo señaló que el espacio público está hecho de materiales que fueron producidos en el Reino Unido. Bueno, la celosía la estamos utilizando para generar un espacio íntimo pero que al mismo tiempo deje pasar el paisaje de una manera filtrada, de una manera como muy sutil, pero sí puedes leer el contexto en el que se encuentra al mismo tiempo tener un espacio íntimo muy introspectivo y el tema del agua pues también funciona como un pretexto para activar el espacio pero también para regularlo. Escobedo es la arquitecta más joven en crear un pabellón en este parque desde la primera vez que fue comisionado hace 18 años. Pues es una plataforma increíble, es una plataforma que da muchísima visibilidad, es un honor estar al lado de arquitectos tan reconocidos, con proyectos tan interesantes, propuestas tan interesantes para el pabellón, entonces nada más me siento muy afortunada. El espacio que abrirá el público del 15 de junio al 7 de octubre buscará una locación permanente después de su casa temporal a unos pasos del Palacio de Kensington. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal Notimex.